Estoy tan enamorada Ay, ay, ay Esa negra linda cámara que me echó bilongo Esa negra santa cámara que me dio bilongo Lo más que me gusta es la comida, que me cocina Lo más que me gusta es la café, que ya me cuela Lo más que me gusta es la comida, que me cocina Lo más que me gusta es la café, que ya me cuela Ay, ay, ay Esa negra linda cámara que me echó bilongo Esa negra santa cámara que me dio bilongo Krikiribu Mandinga Que queribu, queribu Mandinga Que queribu Mandinga Que queribu, queribu Mandinga Que queribu Mandinga Que queribu, queribu Mandinga ¡Ajá! ¡Ajá!